Hola, espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico cóctel con cava o champán llamado Bellini y para ello vamos a utilizar 45 gramos de melocotón o durazno en almíbar y una botella bien fría de cava o de champán así es que ahí es que vamos y bien en un recipiente vamos a colocar los 45 gramos del melocotón en almíbar y se va y ahora pues simplemente con un mortero lo vamos a aplastar para pues hacer un puré como es blandito pues no cuesta prácticamente nada listo y ahora lo vamos a reservar y bien en una copa previamente fría agregamos nuestro puré de melocotón y con una cucharita pues lo vamos colocando pues todo listo esto por acá que no nos moleste y ahora simplemente le agregamos el cava inclinamos la copa un poco y lo servimos despacito así y listo no porque chulo que se ve y ahora pues simplemente vamos a servirlo y tenemos listo nuestro coctel Bellini es una bebida sumamente fácil de preparar sólo con dos ingredientes y nos queda re chulo bien chulo que nos queda y bien espero que les guste que lo prueben un saludo y hasta la próxima